Música Estimados amigos reciban un cordial saludo, hoy es 13 de junio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Antonio de Padua. El 13 de junio la Iglesia celebra la fiesta de uno de los santos más conocidos y venerados en el mundo, San Antonio de Padua, a quien según la tradición se le invoca para hallar objetos perdidos. San Antonio nace en Portugal en 1195 en una familia de la nobleza, desde niño se consagra la Virgen María. En su juventud es atacado por las pasiones sensuales, pero con ayuda de Dios las domina encontrando su fortaleza en las visitas al Santísimo Sacramento. Es admitido en los franciscanos a inicios de 1221 y participa en Asís del capítulo general de la orden de ese año y más adelante es enviado a predicar en diversas ciudades, obteniendo un gran éxito en la conversión de los herejes. Como la gente buscaba estar cerca de él y algunos le arrancaban pedazos de su hábito, se le asignó un grupo de hombres para protegerlo después de los sermones. En ocasiones predicaba en plazas y mercados, bastaba su presencia para que los pecadores cayesen de rodillas a sus pies. Se trasladó a Padua, donde ya había trabajado anteriormente, denunció y combatió el vicio de la usura, pero poco a poco la salud de San Antonio se fue deteriorando y se retiró a descansar a los bosques. Al sentir que su vida llegaba a su término, pidió regresar a Padua, pero solo llegó hasta los límites de la ciudad. El 13 de junio de 1231 recibió los últimos sacramentos, entonó un cántico a la Virgen y antes de partir a la casa del Padre dijo sonriente, «Veo venir a nuestro Señor». Fue canonizado sin que haya transcurrido un año de su muerte por el Papa Gregorio IX y declarado doctor de la iglesia por el Papa Pío XII. Un hombre retó a San Antonio a probar que Jesús estaba en la Eucaristía y dejó sin comer tres días a su mula. Llevó al animal al templo y le mostró pasto fresco, pero la mula prefirió ir donde estaba el santo que se encontraba al lado con una hostia consagrada y se arrodilló. En relación a los objetos perdidos, a San Antonio se le invoca tal vez porque cierto día un novicio huyó del convento con un salterio que usaba el santo. San Antonio oró para recuperar su libro y el novicio se vio ante una aparición terrible y amenazante que lo obligó a regresar y devolver lo robado. Se dice que en una ocasión mientras oraba se le apareció el niño Jesús y lo sostuvo en sus brazos. Muchos fieles acuden a San Antonio para que interceda para hallar un buen esposo o esposa. Es patrono de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Muy bien queridos amigos, San Antonio de Padua, nuestro santo para el día de hoy.